Bueno, y en diciembre se habla de las fiestas navideñas y tradiciones, pero además, los guatemaltecos se preparan para entregar la planilla del IVA a la superintendencia de administración tributaria SAT. Algunos ya lo hicieron, pero la mayoría espera los últimos días. Los contribuyentes asalariados se preparan para la entrega de la planilla a la superintendencia de administración tributaria SAT. Las facturas deben de ser ingresadas a la planilla, luego enviadas a esa institución. Hay personas que ya ingresaron sus facturas y otras que aún ni siquiera piensan en eso. Por el momento, la celebración de la Navidad es lo más importante. Sí, la mayoría de facturas, bueno, no para mí, para mi hermano, sobre todo. Pero sí, bajamos el formulario de la página de la SAT y ya, obviamente, juntar todas las facturas de todo el año e ingresarlas y listo. Tengo que juntar todas mis facturas y colocarlas así por un mes y ingresarlas a la compu, que no las he ingresado. Bueno, pues la verdad, como docente, nos han dado unas pláticas y cómo hacerlo y con la directora y todo, pero sí, cada año uno está embelesado en todos los quehaceres, que ya a final de año ya se le olvida cómo hacerlo. Pero sí, es eso lo que uno presenta. Pues la verdad, esperando los últimos papeles que nos entreguen el trabajo, estamos porque ellos siempre nos dan la información de qué tenemos que juntar. Porque a inicio de año siempre nos piden papelería actualizada, entre las cuales va también la planilla. Primero preparar estos formularios, los mandas a la SAT, pero lo bueno que hay que tributar con anticipación, si no, es la escuela. Y en el mismo contexto, en el año 2013 entrará en vigencia el ISR salarial. Los guatemaltecos asalariados deberán pagar el equivalente al 5 o 7% de sus ingresos. Para el cierre fiscal del periodo 2012, los contribuyentes asalariados tendrán que realizar el mismo procedimiento en años anteriores, exigir factura, ordenarlas, ingresarlas a la planilla y entregarla a la superintendencia de administración tributaria. Sin embargo, el próximo año entrará en vigencia las nuevas modificaciones a la ley de ICR, donde el contribuyente pagará el mínimo vital deducible al impuesto de 48 mil quetzales, según la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, ASIAS. A partir del 1 de enero hay una reforma total a la ley del impuesto sobre la renta y la idea es que este sea más simplificado. Dependiendo de dónde obtengamos nuestra renta, por ejemplo, en el caso de los asalariados, así va a ser cómo se nos aplica el impuesto. En el caso de los asalariados, para el próximo año, el mínimo vital deducible va a ser de 48 mil quetzales y ya no de 36 mil como es ahora. Y del monto de facturas que se va a poder deducir va a ser hasta 12 mil quetzales que uno haya pagado de IVA. Las modificaciones al impuesto sobre la renta estipula que el contribuyente pagará el equivalente entre 5 a 7 por ciento de sus ingresos. Los cambios que se están incluyendo en la nueva ley facilitan el proceso sobre todo porque ya no son los cuatro rangos que veíamos ahora, ¿verdad?, sino son dos. Entonces, son dos tasas, ¿verdad?, de 5 por ciento y de 7 por ciento dependiendo del rango de ingresos. Entonces, se espera que sea más fácil. Si usted es un contribuyente asalariado de la SAT, tendrá 10 días hábiles del mes de enero para presentar su planilla. Después, la SAT no dará prórroga para que usted presente este tipo de documentos. Con imágenes de Jami Topatzante, 13 Noticias, Eric Sadastume, compromiso más allá de la información. Y en más noticias, representantes del sector campesino e indígena del país se pronunciaron este día en contra de la iniciativa que pretende la creación de un nuevo Ministerio de Productividad Rural que fue presentada por la oposición ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República el pasado lunes. Los campesinos dijeron que lo que realmente es necesario y de beneficio para el país es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural e Integral. Decenas de expatrulleros de Autodefensa Civil llegaron este día a las afueras de la Corte de Constitucionalidad para exigir que el exmandatario de la Nación, Alfonso Portillo, no sea extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. Adán Ramírez Méndez, representante de los EXPAC, aseguró que si los magistrados de la Corte hacen caso omiso a sus exigencias, tomarán las carreteras del país y las terminales aéreas. Finalizó indicando que cuentan con el apoyo de más de un millón de personas para cumplir con las amenazas. Y en otros temas y con la finalidad de concienzar a las personas de diversos sectores sociales respecto a la no discriminación y violencia contra las mujeres portadoras del VIH-SIDA la organización Gente Positiva visitó hoy el Congreso de la República colocaron listones rojos y azules como símbolo de apoyo a esa campaña. Según la representante de la organización Jacqueline Cuyán en Guatemala hay 10.500 mujeres diagnosticadas con el virus y se cree que existen muchas más que aún desconocen que son portadoras. Y en noticias positivas el Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala está de cumpleaños. Su personal celebró sus 67 años de existencia. Esta noble institución ha proporcionado los servicios médicos, educativos y de rehabilitación a personas ciegas y sordas en el país. Fue fundado en diciembre de 1945 y después de ello se han construido hospitales, nueve escuelas para niños no videntes y sordos, tres centros de rehabilitación y se realizan una serie de programas de apoyo técnico y tecnológico para quienes lo necesitan. En otras noticias, una bebé recién nacida fue rescatada con vida del fondo de un barranco que además es utilizado como un basurero en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Del fondo de un barranco utilizado como basurero fue rescatada con vida una recién nacida que según algunos testigos fue lanzada en el lugar aparentemente por su propia madre. Con este serían dos los casos de recién nacidas abandonadas en Santa Cruz del Quiché en los últimos días. Y esta pues que es una, es la segunda en esta semana desafortunadamente y lamentablemente es la salvajada de esta persona que cometió este delito pues fue el haberla lanzado a un barranco no simplemente abandonarla sino que lanzado al fondo de un barranco. Fíjese que estamos muy preocupados por esta situación ya que estas niñas pues al ser abandonadas fueron traídas al hospital. Una de las niñas gracias a Dios pues no tiene ninguna enfermedad se encuentra ahorita en recuperación nutricional y la otra niña sí, lamentablemente ella sí está muy delicada está ventilada en la unidad de cuidados intensivos no sabemos el pronóstico de esta niña está bastante mal pero estamos haciendo lo posible por sacarla adelante.